algunas personas que les gusta pues no sé por qué es que roban y cortan y deshacen la construcción y la fuerza de una construcción miren lo que pasó aquí alguien que me diga cómo se le va a hacer aquí alguien que sepa miren todo este chavo perder qué es esto es imposible qué pasó aquí mira todo mira maestro de la mampostería de la cimentación viene desde abajo entonces cuando ya está fracturado pues ya que se puede hacer ya no puede llevar los arraso pues a mi ver a mi ver yo no me animaría por por cuestiones de seguridad pero hay algo que se pudiera hacer para reforzar eso o ya no hay remedio a ver más porque porque es mucha cimentación para nada mira a veces creemos eso pero de pronto llega el intelecto la capacidad y la decisión el conocimiento la experiencia de alguien que viene a salvar no podemos amargarnos más bien salir adelante aquí inicia la reconstrucción trabajando sobre las ruinas siempre habrá alguien que diga yo puedo reparar el daño y habrá alguien que diga es imposible pero quien tiene razón el esfuerzo y el tesón la buena voluntad a pesar de los escombros a pesar del daño y de la destrucción siempre hay una nueva esperanza una luz en la oscuridad se inicia desde abajo a otra vez nuevamente y empieza a renacer la plantita a retoñar a veces creemos que el árbol ya murió y sin embargo de pronto sale un pequeño retoño toma vida como un pequeño árbol pero hay que alimentarlo hay que trabajar en él hay que darle cariño esperanza y fe mucha dedicación hay que perdonar a quien nos hizo daño tal vez sea una motivación para echar nuestra imaginación a trabajar buscar soluciones e iniciar el proyecto perfectas las barras la nivelación la reconstrucción volver a pegar lo roto anudar parchar porque no todo se puede igual las emociones rinde mucho la imaginación del ser humano rinde el esfuerzo va a rendir se multiplica exponencialmente porque me metí a cobrador de cobrador de cobrador ya vine para acá en 2000 ya la cuchara la cuchara con el ladrillo y es bien rápido y lo hace muy bien que rinde el trabajo no rinde 6,6,4 porque la alegría es hacer bien las cosas siempre va a fructificar y más de lo que en un principio se pensó el resultado es mucho más si la esperanza es mucho más si la alegría es mucho más y la unión hay que conocerse saludarse y entenderse a veces se empieza tímidamente el maestro Everardo empezó tímidamente tal vez le tenía miedo a las cámaras pero el ser humano poco a poco va tomando confianza en sí mismo en el amigo y el compañero en el maestro porque es un buen maestro este maestro es todo un profeta como en el tiempo del inicio de la humanidad en donde los profetas de barba blanca tenían la sabiduría y el potencial para orientar a los que se dejaban orientar a los demás solamente cuando quieran la sabiduría se regala al que la necesita no al que la quiere estos maestros siempre están dispuestos a regalar el conocimiento a regalar el tiempo porque la vida es tiempo y el tiempo es vida algunos dicen que el tiempo es dinero pero tal vez sea un concepto equivocado puesto que el dinero no es la vida es tan solo vanidad la vida es el ser servicial porque el que no vive para servir no sirve para vivir las personas serviciales son los que dan la vida en este mundo en el arte de la construcción principalmente y sigue avanzando el haberse robado las varillas no fue obstáculo para que estos maestros continuaran aquí los vemos continuando a pesar de todos los pesares claro que sí fue su fiesta y a los grandes trabajadores que regalan sus callos y ahorita como el día el día de los albañiles es el día 3 ¿verdad? 3 de 3 de mayo el día de la Santa Cruz y ahí para que le traigan su música y su serenata desde aquí mire haga de cuenta que el mariachi le canta su serenata porque es el día de los albañiles exactamente es como si ustedes fueran las muchachas y para darle sonora a los albañiles mire que que rápido le pasan los tabiques bien mojaditos su sudor y su alegría su fuerza y su conocimiento en este caso su timidez Everardo empezó como una persona tímida y poco a poco fue tomando confianza y nos fue entregando a pesar de todo su conocimiento que también es al igual que el del maestro porque un buen maestro tiene un buen alumno y Everardo es un buen alumno y posteriormente llegará a ser un buen maestro y nos olvidamos del robo de las varillas de la destrucción causada por personas inconscientes ahora adelante minta buena fíjese maestro vamos a ver ahorita que la suba aquí el otro maestro nos han platicado que se le pone esto para que no se pegue verdad a la hora de desimbrarla para que no se pegue desimbrar porque no se mete el cemento en la madera muy importante de que es esta mezcla pues nosotros regularmente le echamos aceite quemada pero parece curacreto pero va a veces curacreto así es el que se ha hecho el concreto para curarlo pero ya con eso ya despega fácilmente al siguiente día ya la pueden quitar verdad si mira que prevenidos para que las tablas les duden más también verdad exactamente y queda más bonito más planito más listo como aquí aquí le echaron esto por eso quedó tan bonito todo quedó en el olvido porque lo positivo siempre gana siempre cura siempre alivia la buena voluntad el maestro Everardo es maestro porque es alumno de un maestro y todo alumno de un gran maestro también va a ser un maestro Everardo Everardo ya nos está explicando el conocimiento que ha adquirido con el maestro genio del pegado de Tabique siempre como un gran profeta explicando gratuitamente enseñando dando su alegría su motivación su cariño y su entrega gracias a este maestro el maestro Chuy conocido como el maestro genio del pegado del Tabique y ahora continuando en este camino para mostrarnos cómo se llega a la culminación de esta construcción porque poner la losa es la culminación esto es lo que nos explica el maestro alegremente todos los días desde temprano siempre no faltó un solo día sábado mediodía domingo de partir y compartir con su familia tiene su familia muy merecida un gran hombre como él un gran maestro un gran trabajador una gran persona merece tener una gran familia merece tener el reconocimiento y el cariño de todos sus seres queridos porque él regala esto es regalar es un gran profeta es un gran sabio algunos dicen que su manera de hablar es un poco difícil de entender pero habla con el corazón habla con el ejemplo habla con la alegría y habla con el don de la amistad el don de la entrega es la mejor comunicación herramienta ante todo mucha herramienta el hombre sabio invierte en herramienta mucha herramienta porque la herramienta es la dignificación y el aprendizaje del hombre organización martillos pinzas ganchos apretadores tablas madera alambre clavos y de pronto una gran sorpresa Elvia de Monterrey llega a saludaría a conocer a dos héroes de la construcción vino Elvia de Monterrey a conocer al maestro aquí está Elvia que desde Monterrey se vino a conocer al maestro Chuy no quería irse sin conocerlo porque y también aquí está Everardo también ven para que lo conozcas a Everardo aquí está Maestro Everardo mira te presento a Elvia la de Monterrey mira ahí está son héroes porque nos salvan nos protegen del frío del calor de la lluvia ellos forman hogares no casas los albañiles construyen hogares por eso los albañiles son la fuente de la humanidad en algunas ocasiones las personas del sexo femenino no saben reconocer el valor de los hombres que inmersos en el sudor en el polvo su trabajo su desempeño de un día para otro todo lo que avanzó en un día y entre ustedes dos nada más miren nomás todo lo que hizo de ayer a hoy en el trabajo y en el esfuerzo físico a veces no son valorados pero hay mujeres que sí saben valorarlos por ahí existen más y todas las mujeres deben de valorar a sus esposos que son albañiles y que trabajan en la construcción y siguió avanzando y Elvia de Monterrey siempre presente en los saludos siempre presente en la continuidad de la obra muy buen maestro porque eso también es algo que tiene que grabar la mezcla no llega ahí arriba por el tema es cierto tiene también su vea como es que llega la mezcla de ya de la arena y graba a que la revuelta y aquí arriba a subir así es que todo tiene su chiste bueno pues ahí estamos muchas gracias maestros reciban el saludo de Elvia de Monterrey que nada más vino exclusivamente para conocerlos y de parte de toda la gente de Monterrey para ustedes un gran saludo para Elvia la de Monterrey saludo para el de Monterrey dedicada para Elvia aquí la eso es todo el otro clavo de puro gusto de tres de una vez de puro gusto para Elvia el pilón maestro Chuy aquí tengo a Elvia de Monterrey que le quiere mandar un saludo y la quiere animar para ese colado que viene de 160 metros adelante Elvia de Monterrey maestro Chuy y a Bernardo les mando una afectuosa salud desde Calle de Monterrey desde Tierra Regia deseándoles todas las buenas vibras en ese colado enorme que se van a aventar yo sé ya he visto su trabajo y sé que todo va a salir bien admiro mucho su trabajo y bueno les deseo todo lo mejor y estamos pendientes bueno bueno pues parece que ahora sí ya estamos próximos al día del colado porque Elvia de Monterrey también le gusta la construcción ella ha puesto lavabos ha reparado daños en sus paredes tal vez pintado tiene herramienta tiene desarmadores taladros ceguetas palas ella es una persona que le gusta trabajar en la construcción y reparar lo que se descompone lo que algunas personas llaman que es una mujer machetona machetona o trabajadora o inteligente y audaz más bien pero si el llamarse machetona a sí misma es una manera humilde de decir me gusta trabajar y meter las manos a la construcción se aplaude el que una mujer a sí misma se considere como trabajadora de la construcción y que sepa darle el valor al sexo masculino cuando lo amerita los héroes de la civilización son los albañiles nos muestran su trabajo aquí sigue creciendo ahora ya vamos al 50% de la simbra tal vez aquí ya estábamos terminando se ve hermoso todavía no tenía la varilla estaba a punto de caerle toneladas de varilla y de fierro arriba es como una mesa preparada para el banquete los manteles de lujo se van a poner arriba de esta mesa que son los manteles los manteles de lujo para esta mesa son las varillas el alambre el trabajo del emparrillado ese es el mantel para esta mesa para esta bella mesa que está preparada para dar alimento que es el alimento el alimento serán las toneladas de concreto que caerán arriba pero para eso necesita esos bellos manteles que es el emparrillado y las toneladas de varilla que van a caer arriba de ella este es un lindo espectáculo en el proceso en la dignificación y el trabajo seguimos caminando un paso adelante y el maestro el maestro genio del pegado de tabique siempre con el martillo con la cinta con la pala con todo lo que se necesite y la creatividad no olvidando que sin la pareja adecuada no existiría Batman sin Robin no existiría Capulina sin Viruta porque cuando Capulina se separó de Viruta ya no fue nada la pareja eran Viruta y Capulina Batman y Robin el gordo y el flaco Bud Spencer y Terence Hill Luis y Elvia de Monterrey son las parejas que han hecho historia bueno no recordemos ese personaje del cual en una ocasión yo fui intérprete Calimán y Solín la gracia y la simpatía de Bud Spencer y Terence Hill está representada por este gran amigo se parece bastante a Bud Spencer es el gran actor de películas cómicas americanas representado en este caso de una manera mexicana con nuestro amigo Everardo y Terence Hill representado por nuestro amigo amigo muy amigo maestro y sabio ser humano Jesús como Jesucristo el mismo nombre y sin embargo si hace honor a ese nombre por ser un gran humilde que comparte el conocimiento y la sabiduría tengo el honor de llamarle maestro porque un gran maestro comparte su conocimiento y su humildad y va dejando alumnos y discípulos por todos lados aquí está uno de ellos el más cercano colaborador nuestro gran amigo Everardo siempre explicando de buena voluntad alegre a sus 62 años parece que tiene 15 es un muchacho es un niño todavía es inocente un gran maestro sabio inocente y un gran alumno sabio e inocente también gran alumno gran amigo Everardo no le va a meter de dos de una pero con canasta o sea va a asina baja y sube eso es lo que me dijo que se agarra la fuerza eso es el cuadro de aquí va para allá baja hay que ver eso eso va a estar muy bueno pero ya me estoy imaginando pero mejor lo quiero ver eso es todo muchas gracias maestro Everardo siempre siempre un gran hombre un gran amigo y una gran persona igual que el maestro Chuy gracias de parte de todos de todos los amigos de youtube y tus admirados que tienen ahí en Monterrey acuérdense que ahí en Monterrey tienen su club de admiradores saludos para Monterrey eso está a ver a ver a ver a ver a ver a ver saludos a todo México y todo el mundo más bien eso a Monterrey principalmente principalmente para Monterrey para Monterrey para Elvia la de Monterrey saludos para Elvia la de Monterrey todo lo que falta detallitos y seguimos viendo como Elvia la de Monterrey ha sido y seguirá siendo parte importante en este proyecto de este gran colado y de esta gran construcción enorme y bella con las varillas cercenadas pero no fue impedimento para que llegara a la culminación esto ya parece el asilo de los de los albañiles porque estamos ya bien vejestorios jajajaja aquí es el más joven aquí es este te digo a él no me lo incluya por favor el más guapo el más guapo es este el más guapo fue el que era y tomando suero oye y aquí está está bien ya se te resuelve ya ya presúmenles que ir a él le da batería a las tres maestros este es este es el asilo de los maestros hasta para acá vente para acá tú entras en el asilo aquí ponte ahí tal vez sí pero muy fuertes y dicen ellos también guapos porque para sus esposas siempre serán guapos mi tío Javier siempre fue guapo para mi tía Toñita y yo soy guapo para él y Biela de Monterrey levantar el nombre de los hermanines igual que el maestro el maestro Jube que está con la cámara en sus manos ahorita ahí estamos escuchando ahí está perfecto vamos que las mujeres ven a los hombres con los ojos del corazón por eso las esposas ven a sus hombres guapos muy guapos y más que guapos son los héroes de la película los héroes de su propia película que es su propio hogar porque son personas dignas padres de familia y grandes esposos como el maestro Chuy aquí está el maestro Chuy el genio vine desde Monterrey porque se va a echar ese gran colado 160 metros que vamos a ver ahorita esta vela la siembra ahora vamos a ver esa siembra y el amarillado y todo está bien chido aquí estamos aquí está con Everardo el otro genio el que hace una gran mancuerna con el maestro Chuy ¿qué tal el socuradote? además va a estar deportivo hasta bien hasta bien Elvia de Monterrey un saludo para ti y para el maestro Chuy desde Monterrey de los albañiles declarado para los albañiles y un saludo a todos los macuarros exactamente que es lo mismo a final de cuentas macuarros tal vez palabra despectiva pero no es un honor ser macuarros ser albañil ser constructor el maestro Otoño lo dijo bien todos son macuarros todos somos macuarros en tiempo y en espacio es el orgullo del ser humano el albañil macuarros que construye los hogares maestro y amigo juventino este es el ídolo del pueblo que ahí está trabajando con nuestro amigo Carlos se juntaron aquí los tres maestros vete maestro debutaron los doce discípulos vamos a hacer café vengase para ganar exactamente bastones exactamente muy buen consejo que es lo más importante acá está la puerta en la esquina se apuntó con jalevan y lo está diciendo el maestro el maestro no, no, es el pueblo hay que darles una hora que el nuevo merece usted también es bueno los dos son buenos pero ¿sabes qué? yo soy un maestro muy chido no, no hago mi trabajo hay maestro yo hago mi trabajo y gracias a Dios en lo que yo en las trabajadoras que yo he hecho ningún ningún cliente ha quedado mal disconforme conmigo a todos a todos a Dios no, no no, no porque yo diga pero ahí están ellos todos los que yo he hecho en casa ninguno ha quedado disconforme a todos les ha quedado a ver claro que sí ¿quién puede quedar disconforme o desconforme con un maestro como él con una persona de su categoría usted se lo merece maestro es mi amigo estamos disponibles para lo que sigue que es lo más hermoso el emparrillado que eso es todo un arte y eso es lo que nuestro maestro genio porque está considerado como un maestro genio nos va a regalar todo lo que él sabe y desde desde Monterrey Elvia lo mandas a saludar a él y a Bernardo gracias porque ha sido un gran caballero pero Dios no estoy no estoy en departamento son clases son grandes y el nombre el departamento es muy grande porque tiene dos torrecámaras sala cocina comedor centro lavado y seguimos viendo a él bien la de Monterrey que siempre sigue presente es testigo ocular auditiva y presencial porque hizo acto de presencia en el momento adecuado y que algunas veces hemos pensado que las descomposturas no tienen remedio y vemos aquí que todo tiene solución cuando estábamos desalentados al principio al ver que se habían robado las varillas y que ya no tenía remedio esta construcción vemos que cobró vida nuevamente con nuestro amigo Everardo se acerca la recta final esta tabla es la que va a hacer historia porque es con la que se cierra le tocó el último Everardo y usted siempre va a estar en el recuerdo y en la admiración de todas las personas que lo están viendo maestro usted forma partida de la historia pues es un honor verdad es un honor porque pues este como dicen por ahí que más se pueda pedir exactamente porque porque ya si esto es un honor ajá gracias ya es como como quien se toma como quien se toma un vaso de agua cuando se está muriendo de sed ay que bonita expresión muy bonita expresión y me gusta mucho compartir el agua con usted maestro eso que usted está diciendo va a quedar para siempre en el corazón de todos los albañiles y de todos los que no somos albañiles pero que le hacemos la lucha pero que les gusta también compartir opiniones y todas esas cosas y le hacemos la lucha porque yo también hago lo mío maestro si obviamente pero claro que jamás en la vida voy a llegar a su nivel pero por lo menos ya no me quedo no maestro yo sé que a su nivel no voy a llegar jamás que por lucha no quede claro que sí y me admiro mucho de que lleguen a estas grandes obras un ser humano junto con su equipo llegan a esta a esta culminación maestro es magnífico esto es grandísimo esta obra no 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 como crees arriba México por cierto Gerardo no le has mandado saludos a Elvia la de Monterrey Elvia saludos dice que te admira ya sabes que te admira mucho saludos para la ferretería elegido también saludos para la ferretería elegido también saludos para la ferretería elegido también a ferretería elegido de parte de de Verardo eso es todo número uno eso es del de number one eso es todo ver algo muchas gracias ahí estamos para YouTube a ferretería elegido de parte de a ferretería elegido de parte de de Verardo eso es todo número uno eso es de n profundo eso es todo Verardo muchas gracias ahí estamos para YouTube ya bajé Acaba de triunfar